Hola, 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 hola. El original, ¿así que lo dices? Con bastante flow, así como yo. ¡Oh! Yo hice mi práctica y tú bienvenido al Purgatorio. Contentísimo de estar acá con esta hermosura, de verdad que sí, en realidad vine a traerles una sorpresita, una cancioncita nueva que estoy dando por acá, además de la sorpresita y evidente. Tuviste como un plus. Cuéntame ese cambio. Bueno, no, chévere, siempre me han gustado, siempre tenía la idea de hacer algo así y en realidad quería hacerlo y ya, era el momento. Y vamos, ya. Un look, eso. Sí, sí, definitivamente. ¿No te lo hiciste hoy mismo? Exacto. Casualmente en las redes está lo que es la odisea esa, ¿no? El proceso de cambio de look. La aventura esa en los salones de belleza. Cuéntame tú esa aventura, que se sintió así como que mini lo que hacemos las mujeres con los colores de la mesa. No, no, mira que en realidad eso de verlo es fácil. Pero de sentarse ahí y ya después coger como tres horas. ¡Wow! Tres horas pintándose el cabello, bueno, pero venimos a hablar de lo nuevo que tienes. Cuéntanos un poquito. Bueno, de verdad que rompo un poquito los esquemas. Saben que hago mucha música underground, mucho hip hop, mucho de todo. En realidad me gusta incursionar mucho en géneros diferentes. En esta ocasión, Necio es una especie de R&B, medio pop. En realidad una canción, un emotivo, mucho para dedicar, ¿no? ¿Quién es el Necio? Bueno, siempre he sido yo el Necio. ¿Y la historia detrás de Necio, de dónde sale? De todo el mundo. En realidad me inspiro en eso. En realidad quiero siempre darle material de apoyo a los jóvenes que no saben qué dedicar, ¿no? Eso es como, es como para que tengan ese material de apoyo. De verdad, eso los ayuda bastante y comienzan a dedicar las canciones y cosas que no pueden decirlo ellos con sus propias palabras, las hacen dedicando canciones. Y entonces, Necio nació así. ¿Sabes qué? Dedícale esta canción y vamos a ver si te va bien. Vamos a ver entonces qué pasa. Pero en algún momento, tú como original, te sentiste que había algunas chicas que quizás tú decías, mira, ¿sabes qué? Esa chica me gusta, pero yo no puedo expresarle con mis palabras y tú le escribiste alguna canción. Claro, definitivo. En realidad, es la forma más fácil para mí. ¿Cuál canción podría ser esa que tú dices, esta canción pudo hablar por mí? Bueno, todas mis canciones hablan por mí, en realidad. ¿Para alguna chica? Bueno, para todas las chicas. En realidad sí, es así, no te voy a mentir. Necio en lo personal, es una situación que te puede estar pasando y la verdad, uno tiene que ser así bien ojo de tigre, bien así, bien necio. ¡Uy! Cuéntame de Necio, estamos viendo que hiciste un video lírico ahí, tiene una letra también, cuéntanos un poquito sobre ese feeling. Correcto, chévere, siempre queremos mostrarle el material, para que las personas puedan aprenderse las canciones y puedan dedicarlas completo, por completo, ¿no? En realidad sí, chévere, gracias al apoyo de Genesis, a la amiga que participó con nosotros en el video, al equipo de trabajo siempre, a Saeta en la cámara, lo que es Cristian Palma, Limited Edition, la empresa a la que pertenezco al momento, al momento y esperemos que por mucho tiempo, ¿no? Claro, que así sea, que así sea por mucho tiempo. Correcto, en realidad, sí, soy el artista nuevo de Limited Edition, para las personas que no saben, en realidad, contentísimo por el apoyo de todos los muchachos, Robiño, el Lopa, y contentísimo por todo lo que está pasando ahorita mismo. ¿Qué sigue entonces para la carrera de Original, después de esta canción? Vamos a estar, como siempre, trabajando mucho material internacional, mostrando nuestra música, viene un mixtape, vienen temas inéditos, hay muchos en el estudio, entonces, estamos en planes ahorita, prontito, una sorpresita en Medellín, en Colombia, obviamente, y un regreso a Ecuador. Un regreso a Ecuador, esa es buena, el regreso a Ecuador. Sí, sí. Vamos a estar esperándolo, tus redes sociales, entonces. arroba el Original Music, pueden también, arroba Limited Edition 507, ahí se enteran de todo lo que estamos haciendo la empresa y mi persona. Ahí vamos a estar full pero full pendientes. ¿Tienes algún saludo que le quieres mandar a alguien? Este es el momento indicado. Bueno, a todas las personas que están pendientes, siempre a la gente que está pendiente de mis redes sociales, que me piden saludos, no tengo los nombres exactos, pero saben que los quiero muchísimo y gracias por apoyarme. Quiero mandarle un saludo a Tania, a su bebé también, que debe estar pendiente, que de repente me está viendo, ¿no? Claro, saluditos. Entonces ahí para ellos vamos. La mecedad, la mecedad.